Espectáculos 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 Y por qué no Incluso Cómo piensan diversificar su mercado Recién bajados de cantar Supongo la adrenalina viene al top Al máximo Tenemos muchísima energía Nos fue increíble aquí en San Juan del Río Y queremos volver Ya vienen con el show Renova Y sobre todo nosotros estábamos muy ansiosos Ya de estar aquí Porque es de los primeros Evolution Tours Nos encanta hacer esto Es lo que más nos gusta hacer en el mundo Y pues todavía faltan muchas ciudades por recorrer Bueno, está por salir nuestro nuevo sencillo El video de nuestro nuevo sencillo de Yavu Eso nos emociona bastante Además de que también vamos a estar recorriendo Muchos más lugares con el Evolution Tour Como dice Brian Para eso pueden estar al pendiente En nuestras redes sociales Que es arroba cdm Y pues ahí síganos Para que estén al pendiente Y se enteren de todo México viene la internacionalización con todo Así es Así es, de hecho Hemos estado muy al pendiente Desde el principio de este año Con los mensajes de toda la gente De países de Latinoamérica De Europa Y también de estas Bueno, ciudades de Estados Unidos Entonces Tenemos ya planeadas Algunas cositas Unas visitas A Centroamérica Y Sudamérica Por ahí de septiembre Más o menos Entonces están al pendiente En la roba cdm Como dijo Alan Porque vamos a estar recorriendo No nos olvidamos de ninguna de ustedes Así que por ahí vamos a estar ¿Duetos? ¿Colaboraciones? Creo que vamos a tener uno con... Con Winnie Pooh No, no es cierto Este... Pues no, pero no descartamos la idea Ahorita estamos muy concentrados en el Evolution Tour Porque acaba de iniciar Y queremos recorrer toda la república Y más países con esta gira Pero igual no descartamos la idea de hacer un dueto o algo así con alguien El país que les encantaría Decir Aquí está CEDEN Yo sé No Pues no hemos ido a Argentina aún Lo que estaría muy padre poder ir a Argentina Porque hay muchas chicas que nos escriben por allá Siempre están mandando tweets Siempre están mandando fotos De que están ahí todas Así hacen reuniones también en Argentina Entonces estaría increíble este año También poder visitarlas por allá por Argentina Hola, nosotros somos... CEDEN9 Y las amamos, les mandamos un beso Y tenemos una noticia para ustedes Este 2 de diciembre regresamos a Querétaro Así que estén al pendiente ¡Sí! Este fin de semana prácticamente todas las redes sociales y medios de comunicación Se paralizaron por un supuesto atentado al vocalista de la banda MS Esto se dio después de una presentación en el Auditorio Nacional Justo cuando se encontraba saliendo del hotel La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Ha informado que el vocalista de la banda MS, Alan Ramírez No fue víctima propiamente de un ataque directo La dependencia ha detallado que las primeras investigaciones de la Fiscalía Están arrojando como resultado que solo se realizó un solo disparo de afuera Y que fue de atrás hacia adelante Sumado con esto a que el vehículo cuenta con los vidrios polarizados Y esto impide la visibilidad hacia el interior de la unidad Para Meganoticias, Cecilia Rubalcaba Oiga, con el caso de Alan Ramírez Es efectivamente la autoridad está haciendo lo que son las investigaciones correspondientes Para llegar con el paradero del culpable de todo esto Sin embargo, pues bueno, a veces las cosas son complicadas Lo único que le puedo decir, ojalá que se esclarezca Y al buen Alan desde aquí mandar un abrazo muy fuerte Bueno, no tan fuerte porque igual se lastima un poquito, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que se recupere pronto Que pronto de nueva cuenta lo tengamos en los escenarios Porque además la gente lo quiere mucho Así que mi querísimo Alan, los polvos de la buena vibra Para que te me recuperes, ¿ok? Y para las coders, quien quiera ver esa entrevista Ya lo sabe, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales Que están apareciendo en pantalla ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡No hombre, qué animado! ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Eso es todo, lunes, inicio de semana Nada de ponerses atrás como placa de trailer Porque esas cosas son del diablo No le vaya a caer la maldición gitana Y no la que usted conoce, otra que... La esa no se la puede explicar al aire, señor Olvera Yo regreso con usted del otro lado del estudio Espectáculos